¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Super Betas HD. Positivo al 100 como siempre mi gente. En el día de hoy te traigo un super contenido. Pero antes pedirte que me sigas en todas mis redes sociales como Super Betas HD, en TikTok arroba Super Betas HD, en Instagram arroba Super Betas HD y por supuesto aquí en mi canal de YouTube Super Betas HD. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe de todo el contenido que estamos subiendo a nuestra plataforma. En el día de hoy me trasladé, como pueden ver aquí atrás, el letrerito. Ya ustedes saben donde yo estoy. Me trasladé al criadero de mi pana Enrique Betas HD para compartir con él todo lo que tiene que ver con su conocimiento acerca de este mundo de los betas. Nada mi gente, suéltame el intro. ¡Vamos allá! Bueno mi hermano, gracias por la oportunidad una vez más. Ya teníamos cuántos años que no te hacían una entrevista. Hace largo tiempo ya, sí. Dos años y pico, ¿verdad? Sí, ya por ahí ya, sí. Dos años y pico de que le hice la primera entrevista a mi pana Enrique Betas HD. Mi hermano, de inmediato, cuéntame cómo te ha ido en estos tiempos, cómo va todo lo que tiene que ver con tu negocio de los betas, cómo va en la venta, va bien, ha aumentado, ha disminuido, cómo va eso. No, porque ya cuando tú viniste ya nosotros teníamos un esquema estable. Tú sabes que siempre hay alta y baja, pero ya nosotros gracias a Dios y a Papá Dios la inversión que hemos hecho, ya todo el tiempo nos mantenemos picando, ni que sea para la comida. No nos falta el pan de cada día, gracias a Papá Dios y el esfuerzo que nosotros estamos realizando. Excelente, Enrique, una preguntita que desde que llegué aquí al criadero te quiero hacer, que es que vi más de 40 envases ya listos para reproducción. ¿Cuál ha sido el mayor número de pareja de betas que tú has puesto a reproducir y un puetazo? No, yo no puedo como tanto, yo pongo como, yo ponía hasta 60 parejas, porque ya ahora mismo estoy implementando 40, 40, estoy poniendo 40, 44, y así estoy sacando más resultados que cuando ponía 60 reproducciones. Yo pensaba poner 100, pero con 40, pero ahora mismo 44 está bien, lo que pasa es que hay que buscar estrategias, cómo liberarlas, porque antes yo hacía que saturaba los tanques, y al tú saturar los tanques, las criadas terminan falleciendo casi todas. Excelente, y cuéntame, tú sabes que hay mucha gente que ellos nos ven como reproducimos, ellos ven solamente lo que nosotros les mostramos en cámara, no saben lo que hay detrás de cámara. Producción, tírame ese cambumbito, tírame. Ustedes ven este cambumbito, regularmente nosotros usamos este envase para la reproducción porque es mucho más cómodo, para el beta, se estresa menos y hace la reproducción mucho más rápida. Pero este envase tiene un pro y tiene una contra. Explíquemele, cuál es la ventaja de reproducir en este envase y cuál es la de ventaja más este. Bueno, la única ventaja que tiene este es que al hacer espacio más pequeño, el pez se reproduce más rápido que en un estanque, en una nevera, porque a veces la hembra no quiere y el pez tiene que agarrir demasiado y se cansa, es más fácil. Pero ahora, la de ventaja que tiene es que inmediatamente ya ustedes, ya no está prender nada, tienen que liberarlo. Pero si lo dejan ahí, la hembra cuando está en la reproducción, botan las hembres fecales, también botan como una espora cuando están en la reproducción. Y todo eso, si lo dejan un largo tiempo ahí, para ir a ser los peces porque eso le va creciendo cada día más y se van enfermando. Por eso hay que liberarlo agua limpia y más agua para que eso se libere con un trato de almendra o algo así. Excelente. Bueno, pues ya ustedes escucharon la ventaja, pero también escucharon la desventaja de reproducir en este tipo de envase. Así es que mi gente, vamos a poner estos trucos, estos pequeños trucos que aunque ustedes no lo crean, tienen mucha importancia porque nos van a ayudar. Hay mucha gente que me dicen, me tiran Super Beta HD, pero yo pongo la pareja a reproducir, se me está muriendo la cría. Exactamente por eso, porque ellas se agregan una baba que es un micro, es como un microorganismo de defensa, es como un organismo de defensa que utilizan para librarse de su depredador y como decía el maestro, todas esas fecales que liberan ellas ahí todo ese tiempo, esa agua, lo que tiende a enfermar a nuestros alevines y por eso debemos de trasladarlo rápidamente desde que nadan horizontalmente, por ahí a los cuatro o cinco días. En mi caso particular, yo le hago el cambio. ¿Usted, maestro? El cambio, los cinco días ya, mayormente. Bueno, pues estamos en la misma, maestro. A pareja y producción, seguimos. Maestro, aproximadamente, que se lo vamos a estar mostrando más adelante, ¿cómo cuántos betas usted tiene ya enviligados por ahí atrás? Bueno, aquí ahora mismo tiene que haber un estimado como de 1.500 a 2.000 betas más o menos. Excelente. Tiene que haber un estimado de eso. ¿Cada qué tiempo usted va al hoyo, como le decimos, a buscar alimentos para esa cantidad inmensa? Porque usted me está hablando a mí de los que están enviligados. Sí, sí. Pero me imagino que los que quedan en los estantes son aún mucho más. ¿Cada qué tiempo usted lo alimenta y cada qué tiempo usted va al hoyo, como le decimos, reitero, a buscar alimentos para sus peces? Bueno, al pozo, como le estamos diciendo, yo voy interdiario. Y a veces, cuando no puedo oír, vuelo dos días, pero mayormente la costumbre es interdiario. Un día sí, un día no. Excelente, maestro. Maestro, ¿y cuáles son los tipos de alimentos que usted utiliza aquí, partiendo desde los tres días hasta que ya tienen tres meses? ¿Cuáles son los diferentes tipos de alimentos que usted le ofrece a sus alevines y ya cuando están también en la etapa juvenil? Bueno, yo soy versátil. Yo cuando me cojo con algo, le doy con eso. Después me canso de eso y le doy con otra. Cuando yo me cojo con el cacara de plátano, todas las crías que tienen cinco días en adelante, que hay que botar el saco vitalino, le introduzco inmediatamente una cacara de plátano con un ching de la masita. Eso le llaman y hace infusorio. Exacto. Y cuando me cojo con eso, doy con eso. Cuando me lo cojo con microgusano, los primeros cinco días de dos microgusanos en que sea hasta una semana, después de ahí le agrego pulga de agua, o danan, o nimita, como le dicen aquí en República Dominicana. Pero eso es cuando está chiquito. Después de ahí yo comienzo a aplicar desde 15 días en adelante lo que es el hígado de pollo, gusarapos, hasta atuifé, o siete cueros, o mangiari. Lo que ustedes quieran decir, eso se les ha hecho una lombricita también. Excelente. Los siete cueros, mi gente, son los gusanitos rojos. Que esos son muy buenos, sobre todo a la hora de ahuevar a nuestras hembras. Maestro, cada qué tiempo usted reproduce a sus ejemplares. Es decir, por ejemplo, usted utilizó un padrote, le sacó cría. ¿Qué tiempo usted espera para volver a sacarle cría a ese mismo padrote? Porque sucede que tenemos padrotes que son de buena raza, de buena línea, dan buenos hijos, y queremos tratar de conseguir la mayor cantidad de descendientes de ese padrote. ¿Cada qué tiempo usted reproduce a su padrote? Bueno, lo más adecuado es reproducirlo cada tres semanas, más o menos. Pero yo los reproduzco cada 15 días. Porque la ventaja es que si usted lo agarra en, lo suelto a la cría solo sin el macho, y lo pone en un fraco, así dura más tiempo para reproducirse o establecerse. Pues si yo agarro y lo suelto con la hembra, con la cría, perdón, lo libero con la cría, ahí el pez va a crecer más, va a desarrollar más, y no le va a afectar tanto como si usted lo separe de la cría. Y por eso cada 15 días, yo vuelvo y los reproduzco. Maestro, un consejo para esos nuevos criadores que vienen iniciándose, y muchas veces ellos ponen una pareja de betas a reproducir y ni siquiera saben cuál es el primer alimento que se les da. No saben, no tienen ni idea. ¿Qué consejo usted le da a esos nuevos criadores que están iniciando en este mundo de los betas? Que esto ha cogido una popularidad inmensa. Ahora en la República Dominicana, de cada 10 dominicanos, 6 te hablan de betas. Sí, 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 ya todo el mundo sabe qué es. Bueno, el consejo mío sería, mire ahí está este canal, Super Betas HD, está el mío, Enrique Betas, SD, Enrique Betas TV. Hay muchísimos canales de YouTube que suben lo que una pulga de agua, suben lo que artemia, suben lo que gusarapo, el alba de mojito, tu bife, qué alimento le puede dar desde el inicio hasta el final. Lo primero que ve cuando usted quiere hacer algo, ya sea en los mundos de los pesos o algo, lo primero que hay que hacer es información. Porque en el tiempo mío, cuando yo inicié, no estaba mucho eso, no tenía mucho acceso a teléfono y cosas. Pero ahora la tecnología está en YouTube. Ahí te encuentran todo, se nutre, compras un envase donde vas a reproducir todo y después compra a la pareja y se pone eso cuando esté nutrido ya, porque si no va a tener mucha baja y pérdida. Y eso es malo, eso hasta Dios lo ve. Agarré una parejita, encantada, sin saber que se va a alimentar. Primero tenemos que ver con qué vamos a alimentar y después vuelven a reproducir. Excelente consejo, maestro, excelente. Ya oyeron mi gente, ustedes que quieren empezar a reproducir Betas, primero oriéntense. Cuáles son los tipos de alimentos, cómo se aplican, qué tiempo después que ellos nadan horizontales que se empiezan a alimentar, cuántas veces por día, en fin. Excelente consejo, maestro. Maestro, nada, para mí ha sido más que un placer. Vamos a pasar ahora a mostrarle a la gente lo que a ellos le gustan ver. Así que nada, despídase del público de Super Beta HD y salude a su gente. Nada, muchas bendiciones, me pueden seguir en Enrique Beta HD en YouTube, Enrique Beta TV, que tenemos dos canales, en Instagram, Enrique, allí está abajo, Beta. En Facebook, Enrique Beta HD, y accesivamente me pueden, tengo más redes, porque me pueden tirar por una vez y se comunican con las otras. Bueno, mi gente, vamos a mostrarle ahora la gran cantidad de peces que tiene el maestro Enrique. Vamos allá. Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, wey. Me lo juras. ¿Qué? Me quita la gran cantidad, conmigo de cola, mi amor. Como pueden apreciar, mi gente, todo eso es Beta, que tiene el maestro Enrique. Todo esto es Beta, mi gente, todo eso es Beta. Todo eso que usted puede ver ahí, apreciado, ya tienen, su alimento, míralo ahí. Todo eso es Beta, mi gente, miren. Es una cantidad de Beta impresionante, que el maestro Enrique, tiene aquí en su criadera. Así que ya lo sabe, este es un excelente criador, ese es uno de los mejores, criadores de la zona. Maestro, muéstrame alguno de los ejemplares ahí. Vamos a ver. Muy buena aquí, ese de Koi. Muy lindo ese Koi, hermosísimo. Aquí tenemos otro Koi, aquí. Excelente. Veo que lo acaba de alimentar. ¿Con qué alimento usted lo alimentó estos ejemplares? Es un alimento normal, como es el del tilapia. Excelente, muy buen alimento ese, por lo ayudar a subir rápido. En este aquí, este, son Mutalga ya ese. Muy bonito ese Mutalga, muy bien bonito. Este es un celofán, mayormente casi celofán ese, son Krontai. Sí, bien bonito este ese Krontai. Este otro Krontai. ¿Qué edad tienen esos objetos, maestro? No, esos Krontai tienen que sobrepasar los adultos ya, Krontai. Ok. Aquí tenemos Dumbo también. ¿Dónde es ese Dumbo? Esos Dumbo ya están, son Dumbo adultos. Excelente. Y ese Dumbo, llevo toda la aleta, ahora tiene que volver a, a echar de nuevo, porque es un Betadurto. Miren. Excelente. Dumbo diferente. Este es otro Mutalga. Este está más definido. Miren la cola, tiene más amarillo. Está bien bonito ese Mutalga. Como podemos apreciar, mi gente, todo esto es fruto de la constancia, del esfuerzo, y de la dedicación, sobre todo. Miren ese hermoso Koi, está lindísimo. Todas sus Betas están a la venta. Solamente viene que comunicarse con el maestro Enrique, y él estará, eh, asistiendo en lo que ustedes necesitan. Miren, este es un Koi Celofan. Esa es Betas que yo utilizo mayormente para encatarlo, pero lo utilizo con otra hembra. Celofan mayormente que otras Koi, pero que no sean hermanos, porque ahí ya la sangre está concentrada, y nos da buenos ejemplares, mayormente. Muy bonito está ese ejemplar. Aquí hay H&M, tenemos lo que lo envasamos. Este es un Super Blue. ¿Qué es ese? Muy duro ese Super Blue, muy duro. Tenemos también color sólido, hay a gris. Uf, lindísimo. Aquí yo vi uno como manchadito, déjame ver, porque fue que lo vi. Uyuyuyuyuyuyuy, ese Betas está duro, mi gente. Qué lindo está ese Betas. Aquí ya, de este lado, aquí tenemos ya lo que, mira, aquí vamos a mostrar aquí. Aquí tenemos lo que está tan difícil, que esos son, ese salió placa ese, por eso es hermano, de cola de velo. Miren, qué tamaño están adquiriendo, son cola de velo androide. Bien bonito está su androide. Gris, negro. Esas variaciones de ahí, están preciosos. Vamos a ver cuál es aquí. Y hay más grandecito también, miren. Miren esto. ¿Qué edad tienen eso maestro? Oye, eso esta tienen ya de tres meses en adelante ya. Excelente. Sobrepasan los tres meses ya. Tienen buen tamañito. Sí. Aquí atrás tenemos ya lo que son los cola de velo, pero el lagunero. Ahí pueden, ahí vaya. Esos son los laguneros que usted envasó en estos días maestro. Sí, son babareños. Déjenme saber. Ese es un verde. Ok. Tiene un color lindísimo. eso ve. Sí. Y ese es un verde. Y podemos apreciar más colores, dame a ver. Ese es un morado, hay más grande también. Bien bonito está. Son diferentes, hay gris, dame decirte un gris. Hay diferentes colores. ¿Dónde está? Es un gris, miren. Bien bonito, bien bonito maestro. Dará la vuelta allá por acá. Dame vejete, qué color de este. Un pocaete. A ver si un morado con rojo. Bien bonito ese. Hay mucha gente que lo buscan así, que sea un color que no sea tan intenso. Ustedes saben, para camuflajearlo, mi gente. Sí. Vamos ahí, este lado. Este lado. Para acá, yo meto. Ese es placa Peeble que hay allá. Placa Peeble. Un tamañito. Bien bonito esos placas. Ahí hay más placa Peeble, pero yo vi, aquí hay un, unos colas de velo también, Android. No sé dónde es que está, pero al fin que hay por ahí. Android. Para allá hay más Android. Ya esto que hay aquí también es, placas Peeble, que están en crecimiento. Están en crecimiento, miren placas Peeble en crecimiento. Qué bonito están esos Peeble. Aquí tenemos también más placas Peeble en crecimiento. Todo eso es placas Peeble que está en crecimiento. Todo eso de ahí. Ahora mismo tenemos alrededor de unos 300, 400 beta más detrás aquí, más o menos. No, aquí hay mucho más de 300 beta. Sí. Vamos a dar más yo en base, ese placito de ahí. De ahí, allá donde estuvo, donde están los 1.2. Dama, ese chín de ahí coge 400, de ahí y ahí. Imagínate esa fila que están aquí. Ese chín de ahí, dama. Que yo estoy en base de 300 y eso se volvió en este espacio. Se lo llevaron de una vez. Mira, se me acuerda de velo. Estos son negros, gris negros también. Lindísimo, lindísimo. Ese ejemplar. Sí. Y miren aquí, también como pueden observar, más. Excelente, maestro. Y eso que está ahí, todo eso es placas Peeble. Todo eso que está para allá es placas Peeble. Allá afuera tenemos más peces también en los estanques que damos reproducción y vamos a poner la reproducción hoy también más. Diferentes colores son los peces. Aquí no nos fijamos en un solo color. Están chiquitos también. Se ve que cojan tamaño. Tienen calidad eso, eso es. Eso es. vamos a ir para allá afuera, para acá al lado. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Ajá. Ajá, Muéstreme, maestro. Lo metido que queda aquí. Hay grandecito. Pero ahí no se le llevan más. Pues ya en eso ya yo envaseé los más grandes. Ok. Están quedando los matos, los matos. Ahí. Mire yo ahí. Ahí. Excelente, excelente. Yo siempre crecé en diferente tamaño. Eso nació en ahí mismo, eso. Ahí mismo lo dejaste. Le cambié el agua y ahí mismo lo dejé. Hay mucho ahí. Ahí mismo, dame ver. Bájale un chismado para que no se matrate. Sí, excelente. Mira, ahí mismo lo dejé. Eso fue hermano con hermano de Sacrúcea. Ahí mismo sacan ellos, solo sacan. Estaban juntos ahí. Aquí como podemos ver una cámara de Android. Hay mucho, esta ahí. Voy a tener que ponerle más plantas cuadras acá. Y ya. Ellos hay mucho ahí, lo que pasa es que están en el fondo. Miren, como pueden apreciar. Hay mucho ahí, sí. Miren. Está caliente la hora, entonces se van al fondo para que el caliente no le afecte. Sí, pero ya hay uno, no sé qué. Son colas de Android, ya hay uno que, ya se están padeciendo machitos, ya hay uno que está en mi miniatura, porque hay demasiados peces. Cuando uno se atura el tanque, miren, con buen apreciar, miren. Siempre va quedando una gran mayoría acá atrás. Miren, miren, y son todos los mismos, miren ese chiquitico. Los chiquiticos salen más buenos todavía que la verdad porque cogen su tiempo adecuado. Sí, excelente, maestro. Háblenme de la alimentación, ¿cada qué tiempo o cuántas veces al día usted alimenta estos peces, maestro? No, una sola vez. Ok. Una vez más que suficiente, ya. lo he hecho en ese comedero, en ese comedero. Miren, miren, que ya hay unos que se ven que son machitos ya, son los alfa. Sí, esos se van siempre adelante. Sí, sí. Siempre hay que en ese comedero ahí, maestro, acuérdate. Eso es mejor para alimentación, no se desperdicia nada ahí. Y el agua dura más para contaminarse o dañarse. Seguimos mostrándole, mi gente, miren lo impresionante de este criadero, mi gente. Ya estos que están aquí son alevines, ya desde que su primer cambio de agua, igual que estos que están aquí, que tienen el agua baja. Mirenlo ya. Sí, se ven, se ven, se ven. No se va a ver mucho que esos primer cambios de agua. Mira aquí, estos ya tienen, ya le voy a meter el agua más. Mira cómo está eso. Mira cómo está su alevina, también, el alevines. Ellos se ven impresionantes mucho porque están chiquitos. Sí, no, que están regados, pero hay mucho. Y regados, y eso tiene algo, miren, como ven. ¿Usted lo agarra así? Muchísimo. Es que eso está lleno, de beta, eso es. Para dejar, a usted el paso, yo a veces lo, lo más económico, lo voy ligando. Excelente, maestro. Entonces, esto para acá tiene cría, eso es cría, que es liberada ahora. Esto aquí, es otra cría que hay aquí, de los, bocapintas, que ya, se le está apreciando, miren ese. No sé si se mostrará en la cámara, porque ya se le está apreciando la boquita pinta, ya. Entonces, se la ve ahí, ¿no es verdad? Sí. Sí, tiene la bocapinta, ¿eh? Sí. Y hay mayas, esos ya están, pareciendo su machito, ya, mirenlo ahí. Estos tinacos tienen, mucho beta, miren. Sí, hay mucho beta, mucho beta, hay aquí. mirenlo ahí. Todo eso, eso ya mayormente, lo que tienen en el chiquito, ya, que asultamos en la semana. Estos son hijos de importados. No se van a apreciar, porque están muy pequeñitos, déjenme decir, la mano mía. miren, 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 como tan. No, 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 miren, miren, mira uno ahí. Sí, todavía el padrote está con ellos. Padrote, miren, es un beta, hijo de indones, ese hijo de indones la primera generación salió buenísima el palote lo encantó y me lo pasó a mi y buena generación también hijo de importado bueno mi gente hasta aquí ha sido el video de hoy espero que si te gustó puedas suscribirte puedas compartir el video con tus amigos y estos videos los hago con la finalidad de llevarle a ustedes sano entretenimiento y sobre todo información fresca y información que te ayude a ser un mejor vetero así como lo soy yo como lo es mi pana Enrique Beta así como lo es el Omina Beta así como lo es el Gabo Beta así como lo es el Ray Beta en fin hasta la próxima